Bueno, ahora sí, vamos a ir con la noticia de la jornada. Lo siento, Carlos, porque no te vamos a dejar cenar, son ya las 10 de la noche. Yo también tengo hambre ya, pero bueno, me merece la pena a mí por lo menos. Si quieres picar algo mientras, aunque sea. Bueno, pues nada, tenemos ahí el nombre, tenemos el fichaje oficial. Primer fichaje del Racing de la temporada 22-23. Atención a Rubén González, el nuevo jugador para Atlántica Verde y Blanca. Central o lateral izquierdo. Pues ahí está, procedente de la Unión Deportiva Ibiza. Te abrimos el melón, Carlos. ¿Qué opinas de este fichaje? ¿Cumple las expectativas? Si, no, venga, ábrete. ¿Cumple las expectativas? Depende de las expectativas que tengamos con este fichaje. Creo que no va a ser el jugador o el central que acompaña a Paul Moreno en el centro de la saga. Creo que va a tener un rol de tercer central. No sé quién será el cuarto. No sé si Bobadilla, si cumplirá Saptro Stegui, si cumplirá Mantilla. Pero creo que el gol de Rubén, un jugador con pasado en el grupo 2 de la segunda división. O sea, perdona que te corte, pero estás diciendo que incluso poner a Bobadilla o a Neko Saptro Stegui por delante de nuestro primer fichaje. No, no, no. Lo que quiero decir es que no sé quién tendrá ese rol de cuarto central. Pero creo que Rubén no va a ser el central que acompaña a Paul Moreno. Y creo que va a tener un rol secundario. O sea, que para titular no lo ves, básicamente. De momento, y por lo que yo le he visto este año en el Ibiza, es un jugador que yo incluso añadí en el hilo de fichajes. Es un jugador que a pesar de su estatura no es un jugador muy alto. Un 83, un 84, si no recuerdo mal. Tiene una buena jugada, tiene una salida bastante aseada, no es el mejor central del mundo en la salida de balón. Pero es un jugador de equipo, es un jugador defensa clásico de toda la vida. Además puede jugar de lateral izquierdo y esta temporada ha sido clave en el inicio del Ibiza. Por ejemplo, yo recuerdo verle en la jornada 3, si no recuerdo mal, contra el Leganés. No tuvo muy buen partido, pero lo que hace en tema defensivo lo hace bien. Es decir, no es un jugador por el que se pueda apostar a la salida de balón. Creo que en ese sentido se parece un poco a Paul Moreno. Pero creo que defensivamente es un jugador apto para lo que quiere el proyecto del Racing. Pero creo que es un jugador que no viene para ser titular, que viene para completar esa faga. Que no descarto que sea titular en algún partido, buscando esos desplazamientos largos con la pierna izquierda, que en este caso el Racing ha carecido de ello este año. Pero bueno, considero que es un buen movimiento. Un equipo, son más que 11, 13, 14 fichas. Creo que la temporada en segunda división es muy larga. Y puede darse que sea importante este jugador. Lo conocemos del Baleares, lo conocemos del Baracaldo. Y bueno, aunque eso ya he jugado creo que 27 partidos esta temporada. Lo suscribes, entonces. Creo que puede ser un buen fichaje. Pero ¿te ilusiona realmente o no? ¿Esperas que llegue algo mejor de verdad? Bueno, realmente a mí de centro del campo hacia atrás me ilusionan pocos jugadores. Básicamente porque creo que lo diferencial está arriba. Y a mí personalmente lo que me ilusiona, lo que me gustaría sería que el Racing apostase realmente por jugadores decisivos, jugadores clave, la parte flexiva, que creo que es de lo que ha carecido estas últimas temporadas. Entonces es un jugador que te ilusiona, entre comillas. Bueno, creo que es un jugador por experiencia en segunda división. Capaz de jugar por la parte más zurda. Capaz de jugar en el lateral izquierdo. Pero bueno, no diría que es un jugador que me ilusiona. Sí que creo que es un buen complemento a la plantilla. ¿Y en cuanto a...? ¿Te lo esperabas? O sea, así directamente. ¿Te esperabas el fichaje de este hombre? No me lo esperaba, pero sí que contaba con él porque ya lo añadí en abril en aquel listado y lo puse de esa fundación. Lo añadiste en ese hilo, ¿no? Que entraría. Ese hilo mágico, ¿eh? Sí. El mágico de tu cuenta de Twitter que invito a cualquier seguidor de aquí del canal a seguirlo porque de verdad que tiene nombres. Bueno, ya lo estáis escuchando hablar y lo plasman en su cuenta de Twitter con esos nombres, ese hilo en los que dejan nombres importantes que podrían fichar en la temporada 22-23 considerando su punto de vista. Y oye, os invito a que paséis por el canal. Ahora mismo, de hecho, os lo dejo por el chat y así aprovecho, oye, para hacer un poco de espanto. A Carlos, que se lo merece, ¿eh? Buen trabajo está haciendo. Jo, bueno, nos está haciendo un programón, nos va a quedar unos vídeos chulísimos. Bueno, pues nada, pues vamos a continuar. Sí, bueno, también ya por sacar últimos nombres, Oyer Sanjurjo, que también incluso suena para el Racing, suena, o parece que lo tendría hecho con él, Aek Larnak. Eso es, eso es, es un club que además que va a entrenar José Luis Ultra este año y ya ha hecho el fichaje del lateral derecho Ismael Casas, el manado. Ya es oficial. ¿Te alivia que no haya llegado al Racing? Sí, sí, por supuesto, por supuesto que me alivia. No, no le veías dando la talla. Vale, no hay más preguntas. No hay más preguntas, señoría. No, eso es, eso es. Vamos a ver qué más nos dicen por aquí. Manjubla dice, Jacobo González del Sabadell, ¿podría venir para el extremo avalado por Munitis? Sí, sin duda, Jacobo creo que es un jugador que ha sido importante en la segunda vuelta, sobre todo, que ha jugado muchos minutos con Munitis y creo que es un jugador que podría venir para completar una pantalla de segunda división y que ha tenido cifras oleadoras, que eso también es importante, ¿no?, a la hora de decidirse. Bueno, pues otro nombre que, bueno, no le disgusta a Carlos. Otra pregunta de, y ya creo que es la última, de Nacho, que nos dice, ficharíais, bueno, nos deja dos nombres. El primero, Copete. Copete, pues sin duda es un jugador muy, 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 muy bueno. De hecho, hoy he leído noticias que lo, lo, de alguna manera, lo asocian con incluso equipos de primera división. Creo que he leído Celta, Almería. Es un jugador joven con mucha proyección, que esa temporada junto con José Amo han sido diferenciales en la conferradina y sobre todo en la primera vuelta han decidido muchos partidos a favor. Creo que no perderás de casa y que han hecho un muy buen trabajo defensivo en el Torali, ¿no?, jugando de locales. Entonces, creo que Copete podría ser un jugador, vamos, de hecho, yo lo añadí también en el listado, ¿no?, está mal que venda tanto mi cuenta, pero creo que es importante. Como si estuvieras en tu casa, Carlos. Creo que es importante tenerlo en cuenta porque yo creo que va a ser un jugador de primera división. Bien, pues dos nombres nos quedan de quien nos ha dicho por aquí el chat. Tenemos otro nombre, delantero centro. Yo lo conozco, claro, de hace mucho, de cuando estuvo en el Eibar. Sergi Enrich, de la PONFE. Sergi Enrich, sin duda. De hecho, puse un tuit haciendo referencia a ese comunicado, ¿no?, de la PONFERRADINA, donde decía que varios de sus jugadores quedaban libres. En este caso, Sergi Enrich es un jugador, hablando del tema deportivo, creo que es un jugador excepcional. Creo que es un jugador que Martíjal conoce muy bien de primera división, jugando en el Eibar, jugando con Quique, ¿no?, jugando con Quique González también en primera división. Creo que es un jugador que este año ha aportado varias asistencias, si no recuerdo mal, seis goles en la PONFERRADINA, tanto sustituyendo a Yuri como complementándolo. Y creo que es un jugador que podría ser muy importante en el Racing. Y, bueno, si me dicen que Sergi Enrich llega al Racing, pues lo vería como nosotros. ¿Te ilusionaría? Creo que es un jugador que puede aportar trabajo y que, sobre todo, puede aportar cifras al Racing. Y creo que eso es lo que paga también. Además, bueno, con el plus de que queda libre. No sé cómo estará el tema ficha, pero, bueno, sin duda creo que es un jugador de cifras. Y creo que un buen delantero, como es el Racing, es el Dianrich, aportaría puntos. Y en situaciones, bueno, cuando hay un jugador con dos delanteros, capaz de jugar con media punta por detrás, creo que se podría aportar. Vale. Nos quedan dos nombres. Vamos a decirlos muy rápido porque te estamos robando mucho tiempo y yo creo que ya estamos... Y, bueno, vamos a decir... Se nos cortó. Se nos fue. Se nos fue, Carlos. ¿Qué hacemos? ¿Intentamos recuperarle o lo dejamos tranquilo? ¿Qué hacemos? No, no, hombre. La le llamamos al menos para despedirnos, ¿no? Como corresponde. Ahora nos está llamando. Nos está llamando. Ahí está. Ahí está. ¿Estás por ahí, Carlos? A ver, se te oye un poco regular, por decirle un modo. A ver si podemos... A ver, ahora mejor. Ahora mejor, ahora mejor. A ver, habla. A ver, hola. Ahí, ahí, ahí. Ahí estamos bien. Vale, nada, que tengamos dos o menos muy rápidos. Sí, ya te dejamos tranquilo. Vamos a aprovechar. Ojalá ya te invitamos desde aquí a que otro día vuelvas porque nos han hecho cosas en el tintero y has hecho una aportación fabulosa. Yo creo que nos podremos tirarnos aquí horas y horas y horas más con Carlos. Sí. No sé si por él porque él llegará de trabajar y estar cansado. No, ya, ya. Al final los van a mandar a ese sitio, pero... Bueno, si es por hablar de fútbol y si es por hablar del Racing, pues no hay tiempo límite, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos, por tu colaboración. O sea, de verdad, que yo he tenido sensación a veces de decirle... A este le digo un jugador de un equipo de Gambia y me lo saca. Sí, sí, es un Maldini, es el Maldini de Cantabria. Bueno, bueno, no fuera malo, no fuera malo. Bueno, pues nos quedan dos nombres, como te decía. El primero de la Cambom, que habla de Juanjo Narváez. Bueno, Juanjo Narváez creo que, vamos, va a ser un futbolista, ha sido un futbolista diferencial en el Zaragoza este año. Creo que ha sido un buen complemento de Iván Azón, pero creo que su futuro está en Granada y si lo que he leído es cierto, creo que va a salir del club un año. Es un buen jugador, sin duda aportaría y sería un jugador que aportaría bastante a lo que es el Racing, pero creo que tiene otras metas y creo que es un jugador por el que van a apostar fuerte en segunda división. O sea, lo ves complicado, ¿no? Demasiado para un Racing cazar a un Jarjo Narváez. Eso es, sí, sí, sí. Y además conociendo un poco la situación que hubo también con el delantero actual del Granada, que también lo ficharon del Zaragoza, también es sudamericano, comparten un poco el mismo perfil y creo que lo van a hacer, creo que lo van a pinchar y creo que para el Racing es una situación un poco más complicada. Vamos, que se nos queda grande. Se nos queda grande, sí. Y bueno, el último nombre, si ponéis uno más, lo siento, pero no vamos a decirlo. Ya tenemos que dejar tranquilo a Carlos. Sí, tenemos que cortar ya. Vamos a hablar por último de Carlos Aleix Febas. Este no le conozco de nada. Me vas a tener que decir como si lo conocese ya mismo. Bueno, Aleix Febas, ¿no? Entiendo que es al que se refiere el... Entiendo que sí. Bueno, es un jugador que si no recuerdo mal viene de la cantera del Madrid. Creo que es un jugador que pasó por Albacete y que también ha estado en las filas del Mallorca. Es un jugador que, bueno, no tengo muy controlado este año. Quizás es un jugador que no ha destacado tanto en primera división. Creo que ha jugado algún partido, incluso en segunda división. Es un jugador de perfil centrocampista que se asocia. Es un jugador regatador, ¿no? Que apuesta siempre por mirar hacia arriba, vertical. Pero ahora mismo creo que puede tener unas ofertas más interesantes que las del Racing. Tampoco conozco su situación contractual. Me gustaría investigarlo y contarlo en un próximo programa, ¿no? Para dar un buen análisis. Pero creo que Aleix Febas no entra muy bien en los planes del Racing. Más que nada porque lo que recuerdo de él es... No lo recuerdo como un perfil tan defensivo de trabajo, ¿no? Vamos, que se nos queda... Otro que no se nos queda grande. Me parece que no entra dentro de nuestras expectativas. Bueno, lo primero decir un saludo para Josepa16 y para toda su gente que nos ha... Oye, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh? Por venir. Nos dice... Os dejo con la gente de Badajoz que estamos ofreciendo lo insufrible. Abrazo fuerte. Os da un abrazo ahí para toda... La próxima temporada seguro que te haremos. Un abrazo, sí, sí. Y espérate que no le quitemos a un jugador al Badajoz. Alguna negociación allá por ahí. A ti, Fernández. No, hombre, pero... No, eso. Muchísimas gracias para el Badajoz. Cerramos. Cerramos. Pero... Sí, sí, sí. La ultimísima, ¿eh? Si nos lo permite, Carlos. Vamos a preguntarle a él, si te parece. ¿Nos permites hacerte una última pregunta, una última duda que tenemos? Sí, por supuesto. Ultimísima, ¿eh? Te lo prometo. Pero me he quedado con la curiosidad... No le voy a coger más el teléfono, Carlos. Me va a decir... Y se hace loco. Disparad, disparad, sin problema. La ultimísima pregunta que te la tenía que hacer, Carlos. La marcha de Fajardo, la venida de Miquel Martija, ha sumado, ha restado. ¿Crees que con Fajardo hubiéramos estado mejor? Los dos no lo contempla porque, bueno, ya se ha visto que es imposible. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esta marcha inesperada? Sinceramente, creo que es una buena incorporación. Tanto lo era la de Manu y, por supuesto, lo es la de Miquel. Creo que hubiesen formado un buen tándem. Creo que hubiesen dejado, por así decirlo, esos egos a un lado que he leído que podría haber entre ellos. O que a uno le ficharon para algo que realmente luego no iba a ejercer, no iba a ser su rol. Pero de todas formas, creo que hubieran formado un buen tándem. Creo que la llegada de Manu iba a darle un plus al equipo. Ya no en la Secretaría Técnica, sino a modo de entidad deportiva. Pero, bueno, la gente me ha hablado muy bien de Martija. Lo que he leído por redes sociales y lo que he leído en periódicos locales. Incluso en entrevistas que le hacían en Eibar. Creo que es un buen profesional de perfil bajo. Que no le gusta mucho la media ciudad. Sí que considero que deberían presentarlo en rueda de prensa, ¿no? Para que conozcamos también su proyecto deportivo, ¿no? Y sus puntos fuertes, sus puntos débiles y por donde le gusta mirar. Sí, es verdad. Y creo que sin duda es una gran incorporación. Creo que el club lo necesitaba y creo que va a ir muy bien. ¿Con cuál te quedarías? ¿Con Manu Fajardo o con Miquel Martija? Si tuvieses que elegir para tu propio equipo. Me quedo con Miquel porque es el que está y porque es el que iba a tomar las decisiones, ¿no? Oye, me alivia. Ha sido muy cauto, ¿eh?